El mensaje de hoy lo trae el Arcángel Gabriel y te ayuda con su energía espiritual. A salir del mundo actual en el que vivimos y conectarte con tu verdadera fuente, con la conciencia de Dios, liberando las energías que se te brindan en forma de sabidurías para poder reconocer las cosas positivas y negativas de la sociedad actual en la que vivimos. El Arcángel Gabriel te dice también, conduce tu vida por el camino de la rectitud, el orden, el amor y la conciencia activa. No mires en la sociedad las cosas negativas, simplemente obsérvalas pero no las juzgues porque todo lo que tú juzgues a ti te juzgará setenta veces siete. Con la ayuda de tus ángeles, arcángeles y seres de luz vas a conseguir salir de esa esfera creada por la raza humana en la que no hay lugar para Dios, pues donde Dios vive no hay robos, ni delitos, ni corrupción, ni competitividad, ni violaciones, ni asesinato, ni muchas cosas más que corresponden solamente a la mente de la raza humana. Ahora tienes la capacidad para contemplar tu mundo y mirar con los ojos abiertos y la conciencia despierta. Ahora puedes contemplar la verdad y entender que todo lo que ocurre en estos momentos en el planeta Tierra no corresponde con lo que has aprendido de parte de tus guías, ángeles y seres de luz. Es importante salir de esa nube, de esa esfera en la que solamente actúa la mente del hombre. Liberarse y liberarte significa ser consciente, pues cuando tu conciencia despierta ya no encaja en la sociedad creada por el hombre. Buscará estar más cerca de Dios. Amén. Decreto para hoy. Yo estoy unido a la conciencia cósmica y ella me guía en todos mis pasos. Decreto del Arcángel Uriel para la prosperidad y abundancia que realizaremos durante 21 días, canalizado también para ti. Amado Arcángel Uriel, en este momento comienzo a disfrutar de la prosperidad y abundancia que durante tanto tiempo había deseado. Mis caminos se han liberado y cada día entra en mi vida provisiones y abundancia procedente de mi Padre que está en el cielo y me las entrega a diario. Amén, 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 amén. Como cada día, abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Feliz inicio de semana. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.